Es jueves, hoy se renueva la cartelera porteña, podemos ir a ver estas propuestas. Cuatro estrenos para este día, uno de ellos tiene que ver con una saga, Resident Evil 5. La venganza es esta historia que viene después de muchos años ya con esta tremenda Mila Jovovich, por supuesto que es bellísima y poderosa, sobre todo con este papel dirigida por Por Su Amor, por Paul W.S. Anderson. Para los fanáticos es más de lo mismo, viene por supuesto con una historia que está resumida en el comienzo de la película y que sirve como para los que no entraron ni en el mundo del videojuego ni en la historia por la película, se puedan llevar bien con lo que es la vida de esta cazadora de zombies. Acá tenemos Días de Vinilo, la película argentina y linda de la semana. Días de Vinilo es una ópera prima de Gabriel Nessi, quien nos muestra a Gaston Pauls, pobre, abandonado por Peleriti. Tenemos también a Ignacio Toselli, que se cree que es John Lennon. Se la pasa trabajando, pasan los años y trabaja en una banda a tributo a los Beatles. Fernan Mirás, que es un locutor de radio también, dejado por Emilia Tías, pobrecito, cómo subsistir después de eso. Y tenemos también a Rafael Spregelburg, que está a punto de casarse, pero vendrán algunas cuestiones de lealtad. La vida de cuatro amigos perdedores, hay que decirlo, pero bueno, encontrarán el camino para ser felices en el intento, eso sí, con mucha música. Aparecían también de Leos Baraglia, un personaje muy gracioso. Días de Vinilo. Y te cuento, es un drama.